hola no peiners bueno pues como muchos sabréis hoy hemos publicado una noticia la que ha sido la noticia del día a nivel de deporte de nuestra afición lo que es el triathlon y ha sido el bombazo de que triathlon vitoria pasa a convertirse ironman vitoria gastéis pasa a ser gestionado por la cadena ironman y bueno pues aquí ha habido redes sociales ha habido pues opiniones encontradas yo tengo que decir que bueno quería quiero dar mi opinión no es habitual que publiquemos dos vídeos en el mismo día pero hoy creo que la ocasión lo merece y me parecía oportuno dar mi opinión la verdad es que tiene sus cosas buenas pero tengo que decir que estoy jodido estoy jodido porque no no veo que no creo que sea una buena noticia y me voy a explicar tiene sus cosas buenas como todo y sus cosas menos buenas que tiene bueno pues para la vitoria para la ciudad va a ser es una noticia es muy bueno porque se ponen el escaparate internacional más de lo que ya estaba porque tenía triathlon vitoria tenía mucha presencia de participantes extranjeros y ahora pues se va a incrementar lo cual pues es muy bueno porque vendrá más turismo se conocerá más la ciudad por tanto podrá venir también más más turismo del boca a boca de la gente que participe aquí y quedan aquí y por tanto pues eso para la ciudad pues es un es un notición está muy bien y desde ese punto de vista pues yo me alegro por la ciudad como no es mi ciudad y todo lo que sea bueno para mi ciudad pues yo encantado es bueno para el la hostelería de aquí bueno pues eso que me alegro mucho por eso qué parte qué cosas buenas tiene también joder pues que al ser Ironman van a venir profesionales bueno no sé quiénes vendrán pero al menos hay la posibilidad de que una letra un triadeta de aquí como necollanos pues seguramente digo yo que que participará y puede ser que vengan triadletas como iban raña gómez no ya frodo o de no bueno se hace tranquilo grandes triadletas que hay en el panorama internacional que quieran conseguir su clasificación para para con a y desde luego este los circuitos que hay aquí tanto en carrera tanto en bici como en la carrera a pie pues son muy propicios para hacer muy buenos tiempos incluso hacer sub 8 para los triadletas profesionales con lo cual yo creo que puede afectar puede influir para que vengan grandes triadletas eso está muy bien porque nos vamos a tener aquí y si estamos compitiendo pues estaremos les podremos ver en primera primera línea y si estamos de público pues pues también no o sea que eso pues también está está genial se elimina una distancia distancia half veremos a ver dónde ponen el cupo el límite de inscripciones con esto quiero decir que bueno tantas quejas que se hubo se oyeron a lo largo de estos años del drafting en triatlón vitoria porque hay dos distancias la distancia half y la distancia full pues bueno pues ahora veremos a ver si ironman soluciona este problema de entradas a cargar la distancia half pues bueno pues a ver si con eso se soluciona como digo tengo mis tengo mis dudas pero sobre todo qué aspectos negativos negativos le veo que son muchos pero bueno voy a destacar algunos como digo en términos generales reconociendo las cosas buenas y es un espadarazo para el triatlón el hecho de que una marca como ironman probablemente si no bueno la mejor una vez va a decir una de las mejores si no la mejor pero será es la mejor para eso organiza el mundial o al menos a nivel de marketing pero bueno reconociendo esas esas cosas buenas quiero hablar de las malas una principal los precios aumentan si podíamos participar el año pasado en la distancia full por 360 euros adivinad cuál es el precio de la inscripción en el enero man de vitoria esto ya sabéis que primero se van poniendo precios más económicos luego según se va acercando a la fecha de la prueba va encareciéndose bueno pues en la primera fase 515 euros más el 8% de unas tasas que tiene aero man es decir no se va a hacer unas cuentas rápidas con 560 euros 200 pavos más por hacer lo mismo que íbamos a hacer el año pasado a nivel organizativo no o sea bueno siempre se puede mejorar pero es que yo no le veía un pero a la organización de triatlón vitoria entonces que va a mejorar airman que nos va a dar de más para pagar esos 200 euros hostia pues sinceramente no lo veo no lo veo y de hecho lo que va a hacer teniendo en cuenta ese encarecimiento de precios y que se ha cargado la distancia half o lo que en la cadena airman es el 70.3 pues creo que muchos trialetas locales es decir de aquí de vitoria alaga el país vasco tanto locales como nacionales pues no van a venir no van a venir tendremos más asistencia convenciones de participantes extranjeros sí pero tenemos que cuidar también el triatlón de aquí la participación de 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 aletas de aquí entonces pues bueno pues eso pues no lo veo no lo veo razonable o bueno no lo veo razonable no lo veo bien veo desde se está criticando mucho que si es una operación económicamente jugosa dando el pelotazo económico y tal bueno eso yo no lo critico para nada es más lo veo razonable y que ya ver quién es de los que estáis viendo este vídeo y yo me incluyo no porque lo estoy pidiendo pero si lo que voy a decir lo que viene lo que va a decir si nos ofrecen una pasta si nos hace una buena oferta por un producto que tenemos que debe que hay de malo quien diría que no que hay de malo en aceptar entonces yo a quien ha vendido el el triatlón a iron man la verdad que no tengo nada que decir no comparto las críticas que hay eso me parece lo más razonable lícito y no le veo ningún problema pero bueno lo que yo quiero decir aquí son pues eso las cosas que no veo que no veo bien hay un aspecto que que creo que desde mi punto de vista va a perder y es que aquí en vitoria el triatlón vitoria lo vivíamos como algo como algo nuestro algo especial algo imagino que para mucha gente que venía pues sería algo especial pero es que para nosotros participar en casa pues era era lo más y para ya no sólo los participantes para el público o sea era un evento un evento que movilizaba la ciudad y movilizaba por eso porque la esencia era que era algo nuestro no que no que no venían de fuera a organizarlo y que desde aquí se hacía un producto de calidad y eso creo que se va a perder se cuidaba mucho al triatleta y principalmente por una razón muy importante había dentro gente de la organización que eran triatletas que son triatletas entonces y además yo conozco tengo amigos de la organización de la organización triatletas y los puedo asegurar que el cariño el amor con el que organizaban el triatlón y procuraban que el triatleta se sintiera acogido y cuidado de la mejor forma posible pues bueno era impresionante no sé si eso se va a perder o no sería aventurado o muy osado el decirlo porque hasta que no se celebre la primera prueba pues no sé démosle el beneficio de la duda no pero pero no sé había pequeños detalles como por ejemplo yo no sé si sabréis los que sois de fuera que la organización de triatlón vitoria gastéis a los clubes de aquí pues daba unas condiciones especiales es decir los que tenemos somos de algún club de triatlón de aquí de vitoria pues nos podíamos inscribir con un pequeño descuento con lo cual se cuidaba como decía el producto local y se cuidaba al triatleta de aquí que era crear afición también entonces pues bueno eso no lo va a hacer dudo yo que lo haga ojalá ya veremos a ver han transcurrido seis horas y media escasas de desde la noticia y todo es pues eso no sé de hecho había pensado en dejarlo reposar un poco pero pero bueno creo que está vendrá a estas primeras impresiones no sé si rectificaré mi opinión no lo creo porque lo llevo pensando todo el día y la verdad que como digo que estoy jodido no creo que como digo que vaya a mejorar la organización y creo que o sea a nivel de ciudad y demás como digo gana ganamos pero a nivel de triatlón y de participantes de triatletas perdemos mucho no es una buena noticia yo por un lado como digo estoy contento por la ciudad pero por otro lado y el principal sentimiento que yo tengo hoy es de tristeza antes de conocer la noticia en mi caso había pensado en hacer el año que viene la distancia full porque como sabéis este año no pude no pude participar estuve grabando y demás conociendo el triatlón desde el otro lado de la barrera y con toda la envidia que pasé y todo el ambiente y todo esto decía este año que viene tengo que estar ahí además voy a hacer la distancia full pues este año la verdad es que no lo sé porque bueno como digo hay que dejarlo madurar pero dudo que participe en el aeroman de victoria eso que tengo ganas de participar en un aeroman para valorarla la organización y diferentes aspectos pero me parece que pagar tanto dinero por algo que hasta ahora lo tenía por menos y no va no me van a ofrecer un valor añadido por esa diferencia de precio pues me está me hace casi decantar por no participar en el aeroman de victoria muy a mi pesar se van a ver beneficiados sin duda alguna trialones de de la zona hablamos de el trialón de zarauz del hub de pamplona el trialón de la rioja y bueno desde ese punto de vista pues está bien pero yo que defiendo lo mío y bueno no sólo ya lo mío sino lo mío digo lo de victoria lo local mi ciudad sino un producto que creo que era un producto de calidad y qué se va a va a tender a ir a lo a lo de marketing y a y a vender y a vender y a vender y me da miedo que se echa a perder un producto que tanto había costado cuidar que tanto había costado mantener incluso para la ciudad que es ya a nivel de recursos económicos y demás que aportaba ahora también lo seguirá aportando imagino pero bueno tanto que había costado para sacar adelante ese producto pues bueno pues no sé no sé la verdad sí que es cierto como han dicho muchas redes sociales que esto pone es como jugar la la champions no y si es verdad pero la champions en este caso ya la teníamos entonces no sé no sé veremos a ver según igual el año que viene me tengo a comer mis palabras y decir que ha sido una organización cojonuda casi impresionante pero hoy hoy día 14 no creo que estamos el 14 de septiembre estoy jodido por la noticia que que se ha que se ha producido así que como tal pues os lo quería decir bueno obviamente esta es mi opinión y os agradecería que pusierais vuestras opiniones en comentarios y bueno pues todas las opiniones son son bienvenidas así establecemos un debate y comentarnos que que os parece así que nada no penas nos vemos en el siguiente vídeo